Hello señoras, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Vean, me encuentro en la plaza central de Amsterdam. Vamos a hacer un recorrido en toda esta plaza, donde podemos ver que está hasta la madre de personas. Está lleno y vamos a ver qué tipo de lugares interesantes encontramos que existen acá. Porque cuando uno escucha a Amsterdam, obviamente lo primero que se le viene es desmadre, descontrol, sexo, drogas, alcohol, de todo. Porque obviamente tiene una fama de que aquí hay muchas cosas que son legales, que en otros países son ilegales. Pero bueno, arrancamos este video y damas y caballeros, quiero decirles, gracias por creer en mi trabajo. Este es mi primer video en Europa, hablando de todo lo que hay en una plaza central. Y arrancamos. ¿Qué cosas interesantes encontremos? Pues vamos a ver. Y chiquis, yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Bueno, vamos a llevar a cabo nuestro primer viaje en tren en Europa. Aquí se compra el ticket. ¿Qué cuesta el ticket? 11 euros. Por los dos. Ah, por los dos. Ok. ¿Este es para? ¿Ahorita vamos para? Para Amsterdam Central. Ok, ahorita vamos al parque central, si lo llevamos así. Y vamos a ver qué encontramos para allá. Pero vamos a hacer un poco de contenido en el tren. Como la experiencia en un tren va a estar genial. Va a estar buenísimo. Espero que ustedes estén compartiendo, viviendo esto así como yo, por primera vez. Va algo lleno el tren. Tenía la esperanza de tener por lo menos donde sentarme, pero complicado. ¿Siempre lleno así? Aquí sí. Esta ya es temporada de verano, de vacaciones. O sea que toda la gente tiene más... ¿Te encuentras más gente joven entonces? Ya, sí. O sea, más chavalos saliendo de la universidad, colegio, etc. Bueno, ayer fue el último día de clases. ¿Ayer fue el último día de clases? Ayer. A partir de hoy son seis semanas de vacaciones. Y de ahí, bueno, salen a disfrutar. ¿Y para el trabajo también? ¿O laboralmente? Laboralmente sí. Hay unos que piden permiso para esto. Planean desde antes. Ah, bueno. Y aprovechan las vacaciones de los niños. Bueno, señores, saliendo del tren, estamos en la plaza... Bueno, estamos en la estación central. Eso que están viendo ustedes, ahí es el famoso tren bala. Que se mueve por toda Europa. Debo decir que aquí, cada quien camina en su rollo. Miren, el otro tren. Ya este es más grande. Ese es como que te dirige de pueblo a pueblo. Bueno, de ciudad a ciudad, mejor dicho. Antes de movilizarnos para la plaza central, pues vamos a dejar estas maletas en un casillero. O sea, que si vos venís de viaje, puedes dejar tus maletas en un casillero. Y, pues, movilizarte para cualquier lado. Miren, me gusta el estilo de esto. Está brutal. Debo decir que es una bonita plaza, veanme. De esta estación, parece centro comercial. Dato muy importante, es que el ticket de abordaje al tren no lo deben votar. Porque sin él, tampoco puedes salir de la estación. Me gusta la sensación o la combinación entre el calor y el frío que hay acá. O sea, hay sol, pero también está fresco. Es como el clima perfecto. Para mucha gente, ahorita es verano y mucha gente... Bueno, dice Melero que mucha gente aprovecha para salir a quemarse lo más que puede. Ya que, normalmente, esta ciudad tiene un clima bastante gris. Que es raro que saque el sol. Entonces, cuando sale, la gente aprovecha. Y eso pasa normalmente en casi todos los países de Europa. Aquí le dan un valor agregado al sol. Mientras en países como Latinoamérica, la gente se esconde del sol. Porque, pues, te puede enfermar. O sea, te puede dar... Te mancha la piel y otras cosas. Aquí, aquí son los casilleros. Allá al fondo. Al fondo. Ah, vaya, miren. Esta es otra zona de centros comerciales. Una tienda solo de quesos. Bueno, vamos a guardar esto. Y al regresar, vengo con más. A ver qué encontramos. Miren que me encontré. Me encontré con esto, señores. Los chinos en alguna actividad. Miren. Bueno, realmente, debo decir que me encuentro en una de las ciudades más populares de Europa. Aquí te vas a encontrar con personas de todas las culturas, de todos los colores. Y eso es lo que es interesante. Algo que me gusta aquí es la educación vial. Empecemos por esto. Aquí la gente respeta y los carros respetan cuando este está en verde y cuando está en rojo. Y ese sonido que usted escucha es para las personas no videntes. Que obviamente no pueden ver si algo está en verde o en rojo. Y obviamente, pues con el sonido, por lo menos ya saben que pueden cruzar la calle sin ningún problema. Aquí estamos haciendo fila para obviamente volver a cruzar. Como pueden ver, ahí está rojo. Y en el momento que se ponga verde, pues los carros automáticamente paran. Sin necesidad de que exista un semáforo. El semáforo está por este lado. Y ahí estamos. Ahorita está en verde. Me gusta esto. Me gusta esta educación. La verdad, son de las cosas que me encantan de estos países. Que me hacen realmente, pues, querer estar en otro lado. Pero eso no significa que no ame Honduras. Ya cruzando la calle, me encuentro en el museo llamado Madame Tussaud. Que es un museo de cera. No vamos a entrar porque no me va a dar chance ni me va a dar tiempo de hacer todos los recorridos. Pero, pues, aquí podemos ver una de las grandes estrellas. Que, por cierto, estoy seguro que lo pusieron en honor a la película, a la biopic que se publicó. Que es la biopic de Elvis Presley. El rey del rock and roll. La verdad, muy genial. Un museo donde puedes encontrar a todas, a muchas celebridades que, obviamente, están esculpidas en cera. Esta es la entrada. Miren, esta es la entrada. Estas son las personas que cobran. Hay gente haciendo fila por estos lados. Miren. El gran museo de cera de Amsterdam. Aquí puedes comprar tu ticket. Hay museos en los que tenés que reservar con antelación, pero este no creo que sea uno. Por ejemplo, en el museo de Anafran, no voy a poder entrar, que yo quería entrar. Pero me dice mi amigo acá, que para ese museo uno tiene que hacer con reservación de meses de antelación. Porque, obviamente, a nivel histórico es un museo que es muy solicitado. Bueno, seguimos caminando. Vamos a ver qué más encontramos aquí en las calles de Holanda, en Amsterdam. Estoy en uno de los callejones que pasa de calle a otra calle. Debo decir que en estos callejones se siente mucho el olor a marihuana. Obviamente, aquí el consumo de tal planta es legal. Entonces, aquí es normal. No hay ningún problema. Parece peligroso. Pareciera que fuera como de una escena de asalto. Pero, de verdad, es súper seguro. Súper, súper seguro. No es un lugar donde te puede pasar algo malo. Y, pues, simplemente solo son los callejones exóticos de esta increíble ciudad. Por aquí ya están toda la parte de las tiendas como Bershka, Sacha, Manfield, Kiko. Y todas las tiendas había ahí para ver. Para allá hay más. Es una peatonal larguísima. Donde incluso están hasta los restaurantes. Bueno, ahorita nos dirigimos a la casa de Anna Frank. Porque, a pesar de que no voy a entrar, es un lugar que por lo menos quiero conocer de fuera. Y no es que porque no pueda pagar. Sino es que realmente la reservación para ese museo es de meses. Complicado. Me voy con esto. Yo creo que una de las cosas que me va a doler no hacer por completo aquí en Amsterdam. Uno de los lugares más populares. Porque, obviamente, recordar es volver a vivir. Es este lugar que se llama Zap Record. ¿Qué tiene interesante Zap Record? Es que aquí la gente viene, obviamente, a comprar su música en vinilos. Sí. Como pueden ver, aquí están vinilos de músicos de antaño. Como pueden ver, aquí hay de todo. Miren. Realmente es como un museo de la música. Un museo que de verdad vale la pena entrar y llevarse uno de recuerdo. Miren. Uno de Michael Jackson. El precio es de 25 euros. Miren. Aquí tenemos otro Michael Jackson. Tenemos uno de Prince. James Brown. Aquí podemos ver uno de Luther Allison. Si me preguntan quién es, no tengo ni la menor idea de quién es. Pero, debo reconocer que está barato. 15 euros. Y es un lugar súper genial. Como pueden ver, aquí hay de todo. Y hasta los puedes probar. Que aquí tenemos un tocadisco clásico. Miren. Vos agarras tu disco de vinil. Lo colocas aquí en la tornamesa clásica. Y te pones los audífonos. Para luego probar lo que estás escuchando. Si realmente te gusta. Si suena como debería de sonar. Y si es realmente lo que estás buscando. O sea, que aquí, de verdad, es top. Está súper genial. Me encanta el lugar. O sea, visitar este tipo de lugares. Se ven súper mágicos. Me encanta. Me encanta. Aquí están, aquí están ya algunos de rock. Vean. Miren. Un clásicaso de Pink Floyd. Ya este sí cuesta 45. Ya dijo. Ya estos son como más difíciles conseguirlo. ¿Va? Aquí, miren. Aquí tenemos uno de 30 dólares. 30 euros, perdón. Madonna, 20 euros. Uy, y este clásico. Este tiene una historia muy interesante. Porque este niño que usted ve acá. Ya adulto. Demandó a la banda Nirvana. Por sacarlo en pinga. En desnudo. Obviamente perdió la demanda. Y miren. Ahí está. Que obviamente fue un disco bastante popular. Popular de la banda Nirvana. Bueno. Ya terminando por acá. Debo decir que vamos a seguir con la ruta. De lo que encontramos de interesante. En la plaza central de Amsterdam. Donde realmente aquí. Creo que este video va a ser algo extenso. O lo voy a dividir en partes. Porque de verdad está genial todo lo que encuentro acá. Un dato muy interesante. Son estas tres X. Que siempre están en todos los tubos. Que dividen la calle de la acera. Y. ¿Saben qué significa esto? Significa. Es como un sinónimo. De que es Amsterdam. No significa nada de triple X. No por algo así. No. Solo significa que estamos en Amsterdam. Aquí me explican. Que cada ciudad tiene su distintivo. En este tipo de cosas. En estos detallitos. Y las tres X. Pues son equivalentes. O es para que te des cuenta. Que estás en Amsterdam. Bien. Este es otro ejemplo. De lo que les estoy contando. Están de nuevo las 3 X. Ustedes van a ver. Si ustedes vienen a Amsterdam. Van a ver que en todo. Hay ese tipo de cosas. Que en varios lugares. Hay donde hay 3 X. Que significa que estás en Amsterdam. No tiene otro significado. Ni otra connotación. De otro tipo. Más que estar en Amsterdam. Estoy en el supermercado. Hola. Y me encontré con tortillas de maíz. Vean. Así se escribe maíz en holandés. Tortillas de maíz. Ahora. Lo interesante de estas tortillas. Es que no son como las que lo conocemos. Son. Obviamente procesadas en fábrica. Y tienen un aspecto diferente. Son como más tostadas. Y más mexicanas. Tienen más el flow mexicano. Que el flow catracho. Pero obviamente es tortilla de maíz. Y. Pues aquí viene de todo. Como. Como es el. Como empacan. Eh. Todas las cosas. Acá van. Vean. Champiñones. El apio. Un apio cuesta 1.39. Como. O sea. Eso que usted está ahí. Que está ahí. Nosotros lo compramos. A unos. Que. 8 lempiras. Y aquí cuesta 1.39. Y las tortillas. Que se me olvidó hablar del precio. Cuestan 2.59. Solo. ¿Cuántas tortillas vendrán? Acá. Unas. 10 tortillas creo. Si. 10 tortillas. 10 tortillas. En Europa. Cuestan. Nada más. Y nada menos. Que más o menos. Unos. 70. 80 lempiras. Y allá que las despreciamos. Otro detalle. Es el agua. Bueno. Debo decir que. En el aeropuerto. Allá en Panamá. Un bote con agua. Me costó. 5 dólares. Me dolió en el alma. Pero. Aquí. ¿Cuánto cuesta esto? Un euro. Un euro. Un bote con agua. Cuesta. Un euro. Pero. Lo interesante. De estos botes. Es este sello azul. Que usted está viendo ahí. Que. Cuando usted. Te termina de tomar esta agua. Puede venir. Agarrar el bote vacío. Meterlo acá. Y llenarlo. ¿Por cuántos? No. El depósito. Ah. Por depósito. Por depósito. Ok. Te cuesta 25 centavos. Solo por el envase. Ah. Ok. O sea. Te baja. Te baja de 25 del euro. O sea. Que te cuesta hacer. 1.25. 1.25. Sí. Muy bien. Es parte del reciclaje. Para no tampoco botar lo que es la basura a las calles. El plástico más que todo. Entonces lo trae. Lo regreso. Y recibe tus 25 centavos de regreso. Ah. Ok. O sea. Que vos traes el bote vacío. Y te dan 25 centavos. Ya entendí. Ya entendí. No. Qué manera. Oíme. Qué manera más emprendedora de. ¿Cómo se llama? De reciclar. O sea. Te dan 25 centavos de euro. Por una botella. Vacía. Y allá en Honduras. Un brother tiene que recolectar un montón de botellas. Para cobrar esos 25 centavos. Y aquí con una. Qué buena campaña de reciclaje. Bueno señores. ¿Saben qué me sorprende de este lugar? Que aquí sí hay. Yo creo que estadísticamente. Es uno de los lugares que más se celebra. Fiestas de despedida de solteras y solteros. Vean. Ahí hay un grupo. Y este ya es como el octavo grupo. Que hemos visto aquí sentado. O sea. Aquí se celebra de manera exagerada. La despedida de soltero y de soltera. Y se ven los grupos de personas. Y yo le preguntaba a él. Que por qué se identifica. Entonces él me dice que. Nada más las personas que andan como disfrazadas. Es a huevos que anda eso. O sea. Así funciona aquí ¿verdad? Así. Así funciona. Sí. Ok. Y por otro lado. Ustedes han escuchado el término Hakuna Matata. O sea. Dejar que las cosas fluyan. Que solo pase. Bueno. Aquí hay un término que se le dice Gesela. 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 Me gustaría que te explicara vos que es Gesela. Es que no hay explicación. No hay una traducción al español realmente. Es una palabra muy holandesa. Eso es cuando estás con tu familia. Estás con tus amigos. Estás compartiendo. Jugando. Todo ese tipo de actividades ellos le nombran Gesela. O sea. Es como decir. Estás con tu bebé. Gesela. Gesela. Estás disfrutando tu trabajo. Gesela. Gesela. O sea. Mientras disfrutes algo es Gesela. Gesela. Bueno. Estamos Gesela señores. Estamos Gesela. Estamos Gesela. Sentarse a disfrutar. A ver el paisaje. Es Gesela. Si alguien te gusta. Gesela. Gesela. O sea. Me diste un ejemplo. Como que si vos le gustas a alguien. ¿Cómo es? Si te acerques. Te preguntan. Porque lógico. Tú te vas a saber que estás visitando. Los de turistas te van a preguntar. ¿Cómo te sientes? Tú siempre le respondes nada más Gesela. Y ya con eso tú le vas a sacar una sonrisa. Y cheque. Ya, ya, ya. Ya sos bienvenido. Ah, güey. Y si por ejemplo. Si alguien me pregunta. ¿Te gusto? Y yo le digo Gesela. Es como decir. Me encantas. Me encantas. Este lugar. Gesela. Me encanta. Estoy Gesela. Fíjate que la voy a agarrar para mi video. Estamos Gesela, señores. De ahora en adelante. Gesela es la frase. ¿Ok? No sé cómo escribe. En los comentarios lo voy a escribir. Pero aquí estamos. Gesela. A luego. Mire. Así se celebran las despedidas de solteras. Miren. Qué brutal. Así se celebran. La despedida de soltera o de solteros aquí en Amsterdam. La verdad que genial. Este lugar te transmite una energía de party. O sea, aquí es party 24-7. No sé. Siento que aquí hay una vibra de alegría. Aquí no hay tristeza. Aquí no hay mala negatividad. Aquí no hay nada negativo. Que es una sensación bien extraña. Y que rara vez en mi vida la he sentido. De verdad. La verdad. Me encanta. Me encanta. Bueno. Vean la gente cómo se pone. Se para a la orilla de este canal. Para tomar fotos, videos, de todo. Chau. Chau. ¡Gracias!